¡Atrás, rana! ¡Retrocede! ¡Oh, batracio malvado! No les harás daño a nuestros amigos. Vuelve a tu pantano fangoso y escóndete. O te lanzaremos estas piedras a los ojos. ¡Oh, Maya! No entiendo lo que tengo que hacer ahora. Bueno, saltas sobre esta ramita que lanza las dos semillas al aire. Shelby las coge y se las pasa a Lara y Barry y ellos las tiran a los ojos de la rana. Fácil, ¿verdad? Sería mucho más fácil que Max y yo lanzáramos las semillas a los ojos de la rana. ¿No te parece? ¿Estás sugiriendo cortar mi papel? No, solo estoy diciendo que la trama sería mucho más sencilla. Aún sería más sencilla si Barry y yo lanzáramos las semillas. ¿Verdad, Barry? Pues... ¿Y por qué tienes que hacerlo tú y no nosotros? Para empezar, porque no tenéis manos. Los amigos de la pradera es una obra sobre la amistad. Conseguís deshaceros de la rana porque estáis unidos. ¿Lo entendéis? Lo que yo entiendo es que Max y Shelby tienen papeles mejores que nosotros y no es justo. Anda ya. Espera, no vamos a discutir, ¿verdad? Oh, ya está bien, Maya. Si discutimos es porque tu obra apesta de mala. Es un poco difícil de entender. Y hay favoritismos. Para conseguir un buen papel tienes que tener alitas. Oh, talento, Shelby. Si no os gusta, ¿por qué no la escribís vosotros? Es exactamente lo que vamos a hacer. Sí, pues también escribiremos una. Tú conmigo, Shelby. Por supuesto. Perfecto. ¿Vienes, Barry? Pero, ¿y qué pasa con el espectáculo? Tranquila, solo debes conseguir otros actores. ¿Otros actores? ¿Pero quién? Pues no sé. Iben, es un amigo de la pradera. Sí, tienes razón. Esto va a ser genial. Ya me imagino la primera escena. Escuchad, escuchad. La historia de amistad entre un intrépido gusano y un caracol alegre. Ahora solo tenemos que pensar en un buen argumento. No será difícil. Somos amigos desde hace años. Ya lo tengo. ¿Qué tal si contamos la historia de... Lo que necesitamos es una buena actriz protagonista, yo. Claro, pero también podríamos contar... Quiero monólogos largos. Para que el público pueda ver lo bien que actúo. Podríamos contar cómo nos conocimos el guay que es en amigos. Necesitaremos escenas que muestren lo maravillosa mariquita que soy. Ser heroica, por supuesto. Pero también emotiva y preciosa. ¿Quién participa? De hecho, es un monólogo. Puedes improvisar totalmente. El tema de la obra es la amistad. ¿Te gusta? Bueno, la verdad es que yo no tengo amigos. ¿En serio? Entonces, ¿qué tienes delante? ¡Cierto! ¡Mi mejor amiga! ¡La que me comprende y a quien quiero! ¡Mi boli bolita! ¿Intentas improvisar sobre tu amistad con... ¿Eso? ¡Es fácil! ¡Boli bolita! ¡Tú eres mi amiguita! ¡Querida compañera de patillas! No es tan fácil. ¿Y si empezamos con el título? Algo como... Un gran momento de amistad. Genial. Y solo tendremos que contar la historia. El problema es que en la mayoría de momentos que recuerdo... ...te estás quejando. ¡Oh! Vale, entonces podríamos contar la historia de cómo me salvaste. ¡Sí! ¡Ah! No, te estabas quejando. ¿Ah, sí? Sí, me dijiste que tendría que haber llegado antes. Bueno, es cierto que tardaste mucho. ¡Oh! ¿Y qué tal cuando inventamos el partido de béisbol? ¡Ah, sí! ¡No! Entonces también te quejaste. Porque la pelota te dio demasiadas veces en los ojos. Bueno, es comprensible. Solo puedo dar cabezazos. Pues no va a ser fácil encontrar un gran momento de amistad, ya que nunca estás contento. ¿Qué? ¿Lo ves? Ya estás enfurruñado. Y para agradecerme que te salve la vida, me darás un poco de miel de trébol, mi favorita. Y me jurarás tu lealtad eterna y obediencia. Escucha, Lara, tendremos que... ¡Shh! Lo sé, lo sé. Escribiré un par de diálogos para ti y entonces será perfecta. El verde tan molón me pone tontorrón. Tu edor fecal a mí me da igual. Al verte pasar se ponen a chillar. Estoy orgulloso por tenerte. Es maravilloso. Te quiero más y más, mi boli. ¡Para! ¿No te gusta? Es... ¿Cómo decirlo? ¡Horrible! Sí, pero no solo eso. Es muy larga, te chirrían los oídos y no tiene gracia. Eso. Bueno, como amigos no sois muy amables. Venga, boli, vámonos a rodar a otra parte. Le has ofendido. ¿Ah? También es culpa tuya. ¿Ya no has dicho que la canción era horrible, Willy? ¿A ti te ha parecido buena? Claro que no, pero fue idea tuya pedírselo. Está bien, pues arreglatelás tú sola. Ya no tienes amigos para actuar en tu obra sobre la amistad. Puede que yo sea un quejica, pero no soy un cobarde. ¿Me estás llamando cobarde? Por supuesto. Por eso tardaste tanto en venir a salvarme. No hay otra razón. Eso, eh, eh, es... No tiene nada que ver con eso. ¡Claro que sí! Max es un gallina. Max es un gallina. Max es un gallina. Quien lo dice, lo es. Vale, bueno, pues creo que ahora somos ex amigos. Vale, perfecto. Y muchas gracias por este gran momento de examistad. Toma, no es perfecto, pero es el tono que queremos. Rara, eres maravillosa. Eres la mejor amiga que existe en el... mundo. Vale algo de sentimiento. Haz un pequeño esfuerzo, no sé. Podrías ponerte de rodillas y hacer que la actuación sea más sincera y auténtica. ¿Sabes qué? Ya que te gustas tanto a ti misma, haz la obra tú sola. No necesitas a un amigo. ¡Ingrato! Estaba dispuesta a compartir las ganancias contigo. Bueno, solo una pequeña parte, de hecho. Qué día tan hermoso. ¡Bienuda broma! Hay días que es mejor quedarse en la cama. ¡Eh! Tengo una idea. ¡Ah! Hola, Maya. ¿Cómo van los ensayos? Me he peleado con todos mis amigos. Todo se arreglará. Los buenos amigos no se pierden por una discusión. Reúnelos a todos y se solucionará enseguida. ¿Tú crees? Por supuesto. Cada vez que uno de nosotros necesita ayuda, los demás vuelan o se arrastran para ayudarle. Cada vez que uno de nosotros necesita ayuda. ¡Exacto, Flip! Tienes razón. Necesito tu ayuda. ¡Willy! ¡Willy! ¿Has visto a Maya? ¿Eh? No. De todos modos, que haga lo que quiera. Espero que no tenga algún problema. La he buscado por toda la pradera y no la encuentro por ninguna parte. ¡Adiós! ¿Qué? Maya, ¿ha desaparecido? Tenemos que avisar a los demás. Nos vemos en la cueva de las plantas para informarnos de la situación. ¡Vale! 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 está. Maya ha desaparecido. ¿Y si le ha pasado algo? Cierto. Están las adispas, los pájaros azules, las ranas y Tecla. Hola. No os preocupéis. Estoy aquí. Maya, ¿dónde estabas? Te hemos buscado por todas partes. Os he estado siguiendo. Quería reuniros a todos para demostraros que somos amigos aunque discutamos. Pero nos has asustado. Y nos has engañado. No. Bueno, sí. Sí, eso no está bien. No, no lo está. Nos vamos. Sí. Pero. Qué desconsiderada. Mucho. ¡Ah! ¡Se acuerda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡No puedo volar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ah! 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 Y para terminar, puedo decir, amigos, que la amistad más sincera puede vencer no solo a los mayores enemigos, sino también los peores problemas. ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, amigos! ¡Qué ríen, chicos y chicas! ¿Qué está haciendo? ¡Oh, qué bonita es la primavera! ¡Bravo, canciller! ¡Ha sido precioso! ¡Maravilloso, majestad! ¡Vuestro magnífico poema es perfecto para recibir a la primavera! ¡Gracias, querido canciller! Y ahora, como es tradición, brindaré por la primavera con un poco de néctar de aguileña. ¡Por supuesto, alteza! ¡No mejor que las tradiciones maya! ¡Aquí está! Como decía mi querida antepasada, voz fustrece en la calma... ¡A de ver! 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 ¡Oh, mi estomago! ¿Os encontráis bien, majestad? ¡Oh, no, majestad! ¿Se pondrá bien? ¿Y aquí? ¿Y aquí? ¿Qué? ¿Es grave, doctora? Diría que no. Le veo a usted muy bien, señor canciller. ¡Me referí a la reina! ¡Oh, vale! Su majestad sufre unos retortijones terribles. Justo después de beber el néctar de aguileña que tú has traído, maya. ¿Has intentado envenenarla? ¿Qué? ¡No, claro que no! ¡Claro que sí! Estoy seguro. Esto no huele en absoluto a néctar de aguileña. ¿Qué es? Déjeme olerlo. ¡Oh! ¡Oh, sí! Parece que huele un poco a fango. ¿A fango? ¡Vaya! ¿Qué has puesto en este recipiente? Para poder tratar a la reina, tenemos que saber qué ha bebido. Pero si no es néctar de aguileña, no sé qué es. ¿Por qué no fui yo quien llenó el recipiente? Si eso es cierto, ¿quién lo hizo? ¡Vamos, dínoslo! Pues, ah... ¿Qué está haciendo? Aquí está. El néctar de aguileña está servido. ¡Cielos! Has tardado mucho. No ha sido fácil. ¿Maya? Aquí está. Y eso es lo que ha pasado. O sea, que todo es culpa de Willy. ¡Es inadmisible! ¡Metedle en la cárcel! ¡No, no! ¡Espere! Puede que sea el responsable, pero no es el culpable. ¿Y qué diferencia hay? No comprendo lo que dices, Maya. Solo sé que os pudriréis los dos en la cárcel. ¿Qué? ¡Eso no es justo! Oh, por favor, Buenacera. Intenta conservar la serenidad. Y en cuanto a ti, Maya averigua qué ha pasado exactamente y dadme enseguida un remedio que me cure. Prometo que lo haré, majestad. ¡Ah! 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 La trajiste y está muy enferma. ¿Se puede saber qué metiste? Pues, un poco de néctar de aguileña. Willy. Vale, vale. En realidad, esto es lo que pasó. Estaba buscando el néctar tan feliz cuando de repente tuve que echarme una siesta. ¿Qué? ¿Echaste una siesta? Sí, pero ya lo tenía todo preparado de antemano. No tenía por qué pasar nada. Ya, pues pasó. ¿Qué tenías planeado? Pensé en pedir ayuda a mis amigos. Ay, néctar de aguileña. Sí, eso está muy bien. Pero, ¿cómo es el néctar de aguileña? Ay, llevo horas buscándolo. Cuando podría haber estado durmiendo. Y si llego tarde, Maya me regañará otra vez. ¡Arri! Willy. Hola, Willy. ¿Qué tal estás? Estoy bien. Oye, estaba pensando. No sabrás qué es el néctar de aguileña, ¿verdad? ¿Por quién me tomas? Por supuesto que sé qué es. La aguileña es una planta perenne, conocida por tener unas flores elegantes en la punta de sus tallos y una... Ah, vale. Genial. Oye, por casualidad, ¿crees que podrías traerme un poco de néctar de aguileña? Claro que puedo. ¿Por quién me tomas? Herirás mis sentimientos. Venga, dame eso. ¿O sea que Barry llenó el recipiente? Bueno, sí, fue él quien me lo trajo, pero la verdad es que estaba un poco raro. Willy. Aquí está el néctar. Vaya, genial. Gracias, Barry. Oh, de nada. Bueno, tengo que irme. Adiós. Vale, tenemos que hablar con Barry. Sí, chicos, ya os lo he dicho. En el recipiente había néctar de aguileña. Bueno, en teoría. ¿Qué significa en teoría? Vale, de hecho, esto es lo que pasó realmente. Aquí está. ¿Quién es el mejor? Es Barry. Ya está. Néctar de aguileña. Barry. Barry, ¿estás bien? Lo siento mucho. Toma, bebe un poco. Te vendrá bien. ¿Estás mejor? Eh, eh, sí. ¡Oh, no! El néctar de aguileña. ¿Qué? ¿No estaba bueno? Sí, pero era para Willy. Me está esperando. Es urgente. Tranquilo. Yo te traeré un poco de néctar de aguileña. Te lo debo. Eh, por desgracia, es imposible. Solo había una flor en todo el campo y cogí todo el néctar que tenía. No te preocupes. Me encargaré de solucionarlo. ¿O sea que fue Beatriz quien llenó el recipiente? Sí, ¿pero con qué? Pues no tengo ni idea. Volvió con el recipiente lleno y no me dijo nada. Tendremos que ir a ver a Beatriz. ¡Eh, esperadme! Sí, sí. Yo llené el recipiente. ¿Con néctar de aguileña? Eh, no exactamente. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Con qué lo llenaste? Bueno, de hecho, esto es lo que pasó. Me está esperando. Es urgente. Tranquilo, yo te traeré un poco de néctar de aguileña. Barry tenía razón. Nada de nada. No hay ninguna aguileña. Bueno, pues buscaré néctar de otra flor. ¡Mmm! 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 No me lo puedo creer. No hay néctar y ¿ahora qué hago? Aquí tienes. ¡Oh, genial! ¡Gracias, me voy! ¡Willi me está esperando! ¿Con agua del estanque? ¡Mmm! ¿En lugar de néctar la reina bebió agua del estanque? ¡Oh! No me extraña que tenga retortijones. Lo siento, no sabía que era para ella ni que se pondría enferma. ¡Oh! ¡Esto es horrible! ¡Todo esto es culpa tuya, Beatriz! ¡Si no te hubieras chocado con Barry, nada de esto habría pasado! ¡Es cierto! Y además, ¿por qué estabas haciendo tantas piruetas, eh? Es porque... Yo... ¡Por culpa de Maya! ¿Qué? ¿Culpa mía? Bueno, sí. ¿Te acuerdas de hace un par de días? Beatriz, ¿sabes qué es el efecto mariposa? ¿El efecto mariposa? ¿Te refieres a mi encanto irresistible? No, no es eso. Es un pequeño suceso que parece insignificante y acaba teniendo grandes consecuencias. ¿Cómo qué? Ponme un ejemplo. Pues, por ejemplo, dicen que un pequeño aleteo puede empezar una reacción en cadena que puede desencadenar en una gran tormenta. Una locura, ¿no? Sí, cierto. Es una locura. Traslada de los estambres al pistilo. Y principalmente lo hacen el viento y algunos insectos como nosotros. Muy bien, Teo. Bueno, niños, ya podéis recoger. ¡La clase ha terminado! ¡Sí! ¡Genial! ¡Ya tengo la tarde planeada! Comer, siesta y luego cama. Maya, Willy, os toca. Zip Zap y Zoe pasarán la tarde con vosotros. ¡Hola! ¡Qué guay! Oh, no, se me había olvidado. Lo siento. Cuente con nosotros, señorita. Conocerán a todos los insectos de la pradera y verán el trabajo que hacen. Muchas gracias por colaborar. Y vosotros tres tendréis que hacer un trabajo sobre todas las cosas que aprendáis. ¡Sí, señorita Casandra! Y nos portaremos estupendamente. Que tengáis un buen día, niños. Primera parada, guardianes de la pradera. Bien, esto es el hormiguero. Yo soy el coronel Paul. Me encargo de la seguridad de la pradera y no permito ninguna tontería. Para empezar, se necesita un equipamiento imprescindible que te proteja de cualquier imprevisto. ¡Un casco! Es el mejor amigo del soldado. Sin él, no somos nada. Es muy fácil reconocer un buen casco. Lo golpeas así y hace tón. No, Barney, no hace tón. Hace tin. Perdona que te interrumpa, Arney, pero la verdad es que hace tón. ¡Basta de tonterías! Yo creo que el casco hace tón. No estoy tan seguro. Yo creo que hay de tin. ¡Silencio! Bien. A las hormigas nos pueden requerir para enfrentarnos a cualquier emergencia. Eso es lo que significa ser el guardián de la pradera. Y también hay una lista de 80 tareas que debemos desempeñar y que os voy a leer una a una. Uno, patrullar durante el día. Dos, patrullar durante la noche. Tres, patrullar al amanecer. Cuatro, patrullar al anochecer. Cinco, ayudar a los ancianos a cruzar la pradera. Seis, desfilar en vacaciones. Siete, proteger a la rica. Esto no debe ser un rollo, ¿verdad? Es peor que un sermón de buena rica. Tengo una idea para darle un poco de emoción. 11, ayudar a los insectos más débiles. 12, sonreír en los momentos difíciles. 13, ayudar a los demás todos los días. 14, saber cómo entretener. 15, mínimo durante 15 minutos. 16, vigilar a los enemigos que ponen en peligro nuestra tranquilidad. 17, ser buen deportista y saber perder las piedras que bloquean el cho. 30, 40, 80. Y eso es todo. Señor, ¿ya ha terminado? Ahora ya sabéis lo importante que es el trabajo de las hormigas. Y recordad nuestro lema. Conservad la calma, ser organizado y... Conservad la calma. Ha sido... Muy interesante, coronel. ¿Os ha gustado trillizas? ¿Qué? ¿Dónde están Zipizad? Pues se han disculpado durante el discurso del coronel y todavía no han vuelto. ¿Qué quieres decir? Bueno, tenían que ir al baño. ¿No podrían esperar? ¡Ah, fíjate de negro! ¡El págaro azul quiere comérselo! ¡Oh, no! ¡Pobrecillo! ¡Todos en alerta máxima! ¡Esto no es un ejercicio, repito! ¡Esto no es un ejercicio! ¡Ah! ¡Ah! Conservar la calma, ser organizado. ¡Conservar la calma es broma! ¡Maya! Tengo la sensación de que se están riendo de nosotros. Lo siento mucho, coronel. ¡Zip, zap, zú! ¡Para que hay disculpaos! Lo sentimos mucho, coronel. No volveremos a hacerlo. Lo prometemos. Muy bien. Ahora veremos otro de los trabajos fascinantes de la pradera. Hemos rodado estiércol durante generaciones. Mi padre era escarabajo pelotero, mi abuelo también. Y el padre de mi abuelo también. Entiendo. Bueno, estáis aquí para aprender el oficio ancestral de rodar bolas de estiércol. Una técnica que se divide en 27 pasos. Primer paso. Escupirse en las manos. Paso dos. Colocación de manos. Abrimos bien las manos y las colocamos en la bola con delicadeza. ¡Eso es! Ahora los ponen a vosotros. Pero, ¿dónde están? ¡Oh, no! ¡Otra vez no! ¡Se han vuelto a ir! Lo siento, Kurt. Tenemos que ir a buscarlos. ¡Vamos, Willy! ¡Oh, qué pena! Solo faltaban 25 pasos. ¡Tip, zap, zú! ¡Vaya, Willy! ¡Deprisa! ¡Cip, zap! ¡Se han quedado atrapados en la telaraña de Tecla! ¿Espera, es otra de vuestras bromas? No, esta vez es cierto. ¡Os lo juro de verdad! Bien. Zoe, vete a avisar a las hormigas. Nosotros iremos a la telaraña. ¿Tus hermanos están en peligro? ¿Otra vez? ¡Exacto! ¡Esta vez es verdad, lo juro! ¡Alerta máxima! ¡Esto no es un ejercicio! ¡Repito! ¡Esto no es un ejercicio! ¡Por favor, déjanos ir! ¡Por favor, no nos... ¡Oh, no! ¡Parece que Tecla ya se los ha llevado a su guarida! ¡Deprisa, coronel! ¡Se va a comer a cip y a zap! ¡Atención, soldados! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Sí, coronel! ¿Qué es esto? Pero... ¡Has lo he creído! Tendríais que haberos visto la cara. Os habéis vuelto locos en la guarida. No había nadie. Pero ¿qué habríais hecho si Tecla hubiera estado dentro? ¿Qué es todo este alboroto? Es la hora del aperitivo. ¡Tecla! Parece que el aperitivo está servido. ¡Retirada! ¡Volver aquí, gorditos! Escuchad. Nunca nadie me había faltado tanto al respeto. Estoy dolido. Lo sentimos mucho, coronel. Aunque herido, un soldado debe conservar su dignidad. ¡Compañía, en marcha! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Silencio! ¡Ya está bien! Cancelamos el día en la pradera. Andando, volvemos a la colmena. ¡Sí, se lo contaremos a la señorita Cassandra! No, por favor, no volveremos a hacerlo. Lo siento, haberlo pensado antes. Ahora ya no os creéis tan listos, ¿eh? Vais a tener que asumir las consecuencias. ¡No! ¡Otra vez no! ¡Ay, ¿dónde están? ¡Ay, no me lo puedo creer! ¡Se me está agotando la paciencia con esos tres mocosos! A mí también, pero tenemos que encontrarlos, si no la señorita Cassandra se enfadará. Eso seguro. Muy bien, separémonos. ¡Mirad, allí! ¡Se nos va a comer! ¿Qué podemos hacer? Vamos a buscar a las hormigas. Yo intentaré ganar tiempo. No, no, y otra vez no. Me habéis engañado dos veces y no habrá una tercera. Dos ya es demasiado. No, es mucho más que eso. Da igual, no iré a ningún sitio. Pero, coronel, esta vez es cierto. La rana se va a comer a Maya y a Willy. Oh, sí, claro que sí. Y Kurt baila el tango todas las noches con Flip. No debe de ser fácil con la bola de estiércol. Volved a la colmena. Tengo mejores cosas que hacer que escucharos. ¿Pero qué vamos a hacer? Tengo una idea. Supongo que se habrán enterado. ¿Qué? ¡Mi casco! ¡Vuelve aquí! ¡He dicho que vuelvas aquí! Bueno, esta es la guerra. ¡Saldados, seguidme! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡No ves ni un paso más, ronatea! ¡Sí! ¡Ah, guay! ¡Al ataque! ¡Ya os tengo! ¡Mire, coronel! Siempre tomando el pelo, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Soldados, preparaos para disparar! Niños, vais a ayudarnos. ¡A mis órdenes! ¡Disparad! ¡Disparad! ¡Buenos disparos, soldados! ¡Vamos a por ellos antes de que vuelva la rana! ¡Apresuraos! ¡Sí, señor! ¡Soldados, seguidme! ¡A mis órdenes! ¡Remat! Cuando sea mayor, quiero ser hormiga. Y luego, las hormigas conservaron la calma y vinieron a salvaros. Sí, el coronel tenía razón. Sabía qué hacer en una situación de emergencia. ¿Se lo vais a contar a la señorita Cassandra? No, por esta vez guardaremos el secreto, pero que os sirva de lección. Si os seguís inventando cosas, cuando digáis la verdad, nadie os creerá. No lo haremos. Bien, ¿por qué no comemos algo con nuestros amigos? ¿Qué os parece? ¡Sí! ¡Qué buena idea! ¿Qué le pasa a Willy? ¡Oh, no! Espero que no le dé por desaparecer a él también. ¡Willy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¿Por qué me miráis todos con cara de asombro? Tanta emoción me ha hecho entrar hambre.